El día de hoy, por mutuo acuerdo, y en los mejores términos, que es quizá lo más importante, vamos a dar por concluida la relación laboral con nuestro director técnico, el señor Gustavo Matosas, y su cuerpo técnico. Se dice que hay mucho dinero y que podemos gastar lo que sea, y es una mentira. Nosotros tenemos un control interno muy riguroso que nos ha guiado por el camino del éxito también. Entonces, la carrera de Gustavo ha sido exitosa y por eso está en el América, y por eso estuvo en el América, y creo que a la institución también le ha ido bien así. Lamentablemente, en este momento, la diferencia es que no podemos traer a esos jugadores en cantidad y calidad, y yo pienso, personalmente, como lo dije en esta idea, pensamos que la continuidad del plantel es lo más importante. La decisión es institucional, es darle continuidad al plantel, y que nos ha costado mucho tiempo y trabajo armarlo, entonces, básicamente es por eso. Simplemente hay diferencias al momento del diseño del equipo para el siguiente torneo, esa es la realidad. No pudimos, de alguna forma, ponernos de acuerdo. ¡Gracias!